La Beata María de San José fue muy devota de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella demostró siempre un gran fervor y cariño por esta Santita y la invocaba con frecuencia pidiendo su intercesión ante Dios por las necesidades personales y congregacionales. Recibió de esta, su amada Santita, como la solía llamar, grandes gracias y bendiciones, incluso en el ámbito místico y sobrenatural. Escuchemos de los labios de nuestra Beata María de San José una de ellas. 17 de mayo de 1925 Solenme día de la canonización de Santa Teresita del Niño Jesús. No sé cómo expresar lo que hoy me pasó. Sí, la querida Santita me concedió el gran beneficio de dejarme aspirar un gran perfume. No sé cómo explicar esto. No sé hablar, Jesús mío, lo que yo experimenté hoy. Es muy grande. Me pareció que un frasco de esencias puras de nardo se había roto a mi lado y por espacios de tres o más minutos pude gozar de él cuanto quise. Después, poco a poco se fue alejando, pero sin dejar de aspirar. Eran las ocho menos cuarto de la mañana. ¡Qué gracia tan inmerecida me habéis hecho, querido Jesús, por intercesión de tu querida Santita! En otra ocasión expresó nuestra madre, 16 de mayo de 1929 Santa Teresita, mi dulce Santita, ella ha derramado muchas gracias en mi alma y una muy especial en estos días de su novena. Probablemente se trata de la experiencia espiritual que ella manifestó por la cual Santa Teresita la tomó de la mano y le mostró todo el convento de Lisión. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios en su querida Santita. Ayúdame, Santa mía, ayúdame y derrama tu lluvia de rosas sobre mi alma, lluvia de gracias espirituales. Cada año, nuestra Beata María de San José recordará con especial cariño el aniversario de la canonización de la Santa Carmelita y se encomendará a ella. Recordemos que ambas las une un gran amor a la Santísima Virgen del Monte Carmelo, a quien atribuye nuestra Madre María la gracia de poner en su corazón un 16 de julio el deseo de consagrarse a Dios como su esposa. La Madre María tuvo gran amor y devoción a Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Y tú?